Detengan todo porque tenemos que hablar de lo nuevo que acaba de llegar a iOS 15 Es por eso que aquí en este video te voy a enseñar 10 trucos que deberías de conocer de iOS 15 Configuraciones y otro tipo de detalles que deberías de activar o de desactivar ahora mismo Ponte cómodo porque ya comenzamos Y vamos a comenzar con uno de los más sencillos de todo iOS 15 Es que cuando entras a la configuración y buscas la opción de centro de control Te aparecerán diferentes opciones, entre ellas la opción de audición Que justamente lo vas a encontrar con este oído Que al momento de presionarlo te van a aparecer diferentes opciones Si seleccionas la opción de sonidos de fondo automáticamente se va a reproducir algún sonido Y tú puedes estarlo modificando, tal vez algún efecto de lluvia, algún efecto de algún arroyo Para que puedas conseguir el sueño de una manera muchísimo más sencilla Para desactivarlo lo único que tienes que hacer es presionar nuevamente el botón que aparece aquí en la parte de abajo Y con eso ya está listo En caso de que no te guste como está acomodado y te gustaría tenerlo tal vez un poco más arriba Bastará con moverlo directamente desde acá y aparecerá en otra posición En este caso, pero a mí me gusta tenerlo por acá Como bien sabes anteriormente en iOS 14 tenías un lector de códigos QR integrado directamente a la cámara Y esta función no la has perdido Lo único es que ahora es un poquito más complicado seleccionar el enlace Ya que todo el tiempo se está moviendo de acuerdo a donde esté el código QR Y tendrías que seleccionarlo picándole por acá Para que no llegue a ser tan complicado lo que te recomiendo hacer es entrar al centro de control A la configuración, aquí vamos a buscar centro de control Y una vez que lo encuentres aquí en la parte de la lista solamente vas a buscar esta opción que dice lector de códigos Y le vas a picar al botón de más Ahora sí en el centro de control te aparecerá en la parte de abajo Y al momento de abrirlo va a ser muchísimo más sencillo abrir y escanear tu código QR El siguiente truco que debes de conocer es que si entras a alguna aplicación Donde puedas abrir directamente la cámara como es el caso de Instagram Vas a poder deslizar hacia abajo Y aquí te van a aparecer diferentes opciones como el micrófono y los efectos Al momento de entrar a los efectos te dará la opción de activar el modo retrato Por defecto vendrá de esta manera y lo único que tendrás que hacer es encenderlo De esa manera automáticamente se generará un borde donde se verá mucho más borroso el fondo Una función más que encuentras en iOS 15 es que en ocasiones quieres seleccionar algún texto Pero digamos que la aplicación no te lo permite seleccionar Para eso puedes tomar una captura de pantalla Y directamente entrar a tus fotografías a esa captura de pantalla Y aquí en la parte inferior derecha encontrarás esta opción de texto Al momento de seleccionarla se verá de esta manera todas tus imágenes Y ahora si vas a poder seleccionar el texto incluso como si fuera una nota de voz O puedes seleccionar absolutamente todo y después copiarlo y pegarlo donde más te convenga Ahora si entramos a la aplicación de Safari habrás notado que ya hay un cambio de diseño Y que la barra de búsqueda se encuentra en la parte inferior Si a ti no te gusta este diseño por cualquier razón te recomiendo hacer lo siguiente Para regresar al diseño anterior lo que vas a hacer es entrar a la parte de configuración Bajar hasta la opción donde aparece Safari Y aquí vas a hacer un pequeño scroll y aquí nuevamente te aparecerá el diseño anterior Entonces al momento de regresar a la aplicación verás como la barra de búsqueda está nuevamente en la parte de arriba Y aprovechando que estás por acá si quieres aprender a lanzar una moneda Lo puedes hacer directamente desde Google buscando Flipcoin Y simplemente le das a la opción de volver a lanzar y ahí te aparecerá el resultado Tengo que confesarles que este siguiente truco es uno de mis favoritos Digamos que entras a tu navegador favorito como Google Te vas a la opción de imágenes y aquí vamos a buscar perritos Entonces si tú quisieras seleccionar y guardar una fotografía Anteriormente lo que tenías que hacer era abrir la fotografía Seleccionarla y darle a la opción de agregar fotos o guardar en carrete Ahora lo que puedes hacer es simplemente sujetar la imagen Y arrastrarla de tal manera en la que se vea de esta manera Y ahora puedes ir seleccionando con la otra mano otras imágenes De esa manera puedes regresar a tu carrete de fotos Y aquí simplemente las sueltas para tener automáticamente ya tus 5 fotografías Pero eso no es todo sino que además si nuevamente tomas y eliges tus fotografías Puedes irte a alguna aplicación diferente como lo puede ser quizás notas Y simplemente le vas a dar añadir una nueva nota Y aquí sueltas tus fotografías y aquí ya las tienes listas Si quisieras hacer alguna videollamada con algún dispositivo de Android Anteriormente no se podía Pero ahora te tengo una excelente noticia Ya que FaceTime agregó estos dos nuevos botones Donde tú puedes presionar esta opción de crear enlace Y lo puedes compartir a cualquier usuario en cualquier plataforma Para que se pueda unir a esta videollamada Sin necesidad de tener algún dispositivo de la manzana Otro truco muy útil aquí en iOS 15 Es que si mantienes presionado automáticamente todas tus aplicaciones van a empezar a vibrar En caso de que quisieras cambiar todas de esta página por esta Resultaría ser un poquito complicado y tardado Pero ahora si presionas estos botones que vemos en la parte de abajo Te va a aparecer este menú La diferencia es que anteriormente podías simplemente deshabilitarlo y ya Pero ahora puedes arrastrarlo para que de esa manera lo puedas colocar en una siguiente pantalla Y ahora quedaría de la siguiente manera para que todo sea muchísimo más rápido La siguiente configuración puede llegar a ser un poco polémica Y es que si entras a la configuración y después a privacidad Aquí te aparecerá una opción que dice rastreo Lo que hace esta función es que le estás permitiendo a las aplicaciones que están aquí abajo Acercarse un poquito más a ti de tal manera en la que te puedan mostrar diferentes anuncios De acuerdo a las actividades que hagas tú en sus aplicaciones En este caso tengo casi todas las aplicaciones apagadas excepto Flipboard Que es una aplicación completamente gratis Que me ayuda para leer diferentes artículos Y la verdad es que no me molestaría que ellos utilicen mi información para darme anuncios En cambio tal vez Facebook no sea una opción que a mí me encantaría Así como el resto de las aplicaciones Pero esto queda realmente a tu decisión Algo que tienes que saber es que no todas estas funciones van a estar en todos los dispositivos De Apple De hecho tienen que tener el chip A12 en adelante Para que puedan funcionar a la perfección Como les acabo de mostrar Y esto lo vas a encontrar del iPhone XR en adelante Modelos como el iPhone XS aún lo van a tener disponible Pero modelos como el iPhone X no lo van a tener presente Si te gustó este video ya sabes que puedes compartirlo con todos tus amigos, conocidos y familiares Y si tienes alguna duda o comentario la puedes dejar obviamente aquí en la cajita de comentarios O me puedes buscar a través de mis redes sociales que van a estar apareciendo por alguna parte de la pantalla Mi nombre es Héctor, espero que tengas un excelente y maravilloso día Y desde este lado de la cámara les digo bye D Stape. D Dr. Ajo D Stape. Gracias por ver el video.